Vamos a la parte baja de la décima entrada, ahí está Francisco Rodríguez, seguramente nada más para enfrentar a Joey Berenice y luego traer a Daniel Ritter para Russell Brennan, sigue el mundo de la estrategia como es en un juego de béisbol. Regresamos a los juegos de dos días en la serie entre tomateros y los águilas, este con un ritmo diferente, con una emoción distinta y con 16 carreras entre ambos equipos. Ha sido un juegazo muy emocionante, todavía no conocemos al otro finalista y el ánimo en Lángel Flores sigue siendo igual que hace 4 horas y 30 minutos que se cantó el juego. Hay un zurdo en la inicial, 47 en la franela de los águilas de Mexicali. No puede ser del campo, Mendoza, debe de ser de Mendoza. ¡Joy Berenice en la caja de batir! Seguramente el último bateador de Francisco Rodríguez. Ya estaban listos tanto Armando Rodríguez como Dani Herrera en el calentadero de los águiles. Con 27 lanzamientos arranca Francisco Rodríguez. La primera bala para Joey Berenicez. Cuarto, quinto y sexto a batear por Culiacán buscando una carrera para dejar tendidos a los águiles. Listo Rodríguez. Abre un poquito Humberto Costa. Viene Rodríguez. Allá va la línea. Imparable por el izquierdo, no llega. El jardinero va para la intermedia. Menaces y llega barrido. Quinto en segunda. A tiro de hit. La de la victoria para Tomateros. Fue agresivo. Urias no fue conservador. Cede una base. Y puede representar la final para Culiacán. Tremendo error de Ramón Urias. No iba a llegarle. Tenía que ser conservador. Solamente darle la inicial a Joey Menezes. Juega para capturar el batazo. Intenta llegarle al impacto del cuarto bat. No puede capturar de aire. Le concede la intermedia a Joey Menezes. Es muy joven. Tiene buena velocidad a pesar de su tamaño. Y los Tomateros de Culiacán han colocado al primero de la tanda en posición de anotar. Hicieron cerrada la jugada en la intermedia. Muy atento a Robertson. Viene Sergio Vargas de Ilu para la caja de bateo en lugar de Russell Prenniel. Tristemente a la hora del fildeo. Pues si algún objeto salió volando en los jardines. No puede ser eso. Hay que tranquilizarse. Juego limpio. Sergio Castelo para la caja de bateo. Veterano ex águila de Mexicali. Se la sabe de todas, todas. El Gemar Castelo. Campeón en el verano. Se cuadraba para tocar. Saca de faula hacia atrás. Mentando béisbol. Dos Tomateros de Culiacán. Después de este turno, vendrá Ismael Salas. Ya no está el zurdo. No hay hasta dónde se queda Rodríguez. Ya va por treinta y ya está, ya está por treinta lanzamientos. Ya no es el trabajo habitual del cerrador. Siempre con menos lanzamientos. Siempre por tres outs. La situación del juego le pide más a Juan Gabriel Castro. Pero ya tenía a par de hombres listos en su bulto. Tiene un strike. Sergio Vargas Tello. El librito sugiere eso. Tocar la pelota. Poner a Veneces en tercera. El toque es malo. Sale de faula hacia atrás. Ya tiene dos strikes. Sergio Vargas Tello. Alguna vez en su carrera, primer bate. Y un buen rato en su carrera, águila de Mexicali. Los séptimos juegos lo que provocan. Digo, lo hemos dicho hasta el cansancio. Y es así. El manager vive y muere con sus decisiones. Pero da la impresión que en esta instancia no es lo ideal tratar de sorprender a Veneces. En 0 y 2. ¿Se respeta la señal para Gastelum o no? Listo Rodríguez. Viene el picheo. El toque de pelota es bueno. Baja Rodríguez. No hay a quien pasarle. En tercera. ¿Qué haces? Viene anotando entonces Veneces y Tomateros de Culiacán. Está en la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. Dejan tendidos a los Águilas de Mexicali. Increíble. Con la vara que mida serás vendido. Así ganó Mexicali un juego. Con un mal tiro en la frontera. Tira mal ahora el cuadro de los Águilas. Y gana Culiacán nueve carreras por ocho. Los Quintas están en la serie final. Culiacán se enfrentará a los charros de Jalisco el próximo miércoles en la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. Estaban abajo tres juegos a uno. Ganan el quinto en Mexicali. Y el sexto en Culiacán. Y el séptimo en la capital de Sinaloa. Y el conjunto de Benjamín Gil. Está a cuatro victorias de volver a ganar un campeonato en la Liga Mexicana del Pacífico. Increíble el final de este partido. Victoria para los tomateros. Nueve carreras por ocho. Una ofensiva de 15 imparables. Al final fueron tres errores en la pizarra para los Águilas. Bajó Rodríguez. No tuvo opción. Tiró mal la primera. Y eso significó la victoria para los tomateros. Un juego de locura. Increíble el drama. Lleva las emociones. Culiacán regresa a una serie final por primera vez en 11 años. Y estarán enfrentando a los charros de Jalisco a partir del próximo miércoles. Por el gallardete de la Liga Mexicana del Pacífico. Emocionante. Increíble. Con todo lo que nos puede regalar el rey de los deportes. Como se ha definido el séptimo juego. Primero. Los charros derrotaron a los venados. De ahí se enfrentaron a los yaquis. Vencieron a Ciudad Obregón. Y estar en la final que arranca el miértoles en su parque. Los tomateros dejaron después de seis en el camino a los cañeros. En siete vencen a los águilas de Mexicali. Y han sellado por primera vez en una década. Su boleto a la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico.